Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación, hará historia este 27 de enero al asumir como la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, un país donde proliferan las actitudes machistas y con altos índices de violencia contra las mujeres. La nueva presidenta llega al poder 67 años después de la conquista más importante en la vida política de las mujeres, que les reconocieran el derecho a votar en las elecciones generales. Fue el 25 de enero de 1955, durante la administración de Julio Lozano, cuando se emitió el decreto para que las mujeres votaran, lo que pudieron hacer para elegir al presidente José Ramón Villeda Morales, quien fue derrocado el 3 de octubre de 1963, cuando estaba por concluir su mandato de seis años. Castro, administradora de empresas y casada con el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio del 2009, cuando promovía reformas constitucionales que la ley le impedía. Dirigirá Honduras hasta el 27 de enero del 2026, tras ganar las elecciones del 28 de noviembre pasado con un amplio margen y sustituye en el cargo a Juan Orlando Hernández, quien ha gobernado el país desde el 2014. En Honduras, con 9,5 millones de habitantes, más del 51% son mujeres, pero eso no se ve reflejado en los círculos de poder debido a la inequidad y falta de oportunidades que padecen muchas de ellas, en un país centroamericano donde además sufren violencia de género. Xiomara Castro hará toma de posesión el día de mañana 27 de enero. El presidente estadounidense Joe Biden delegó a altos representantes, entre ellos la vicepresidenta de esa nación Kamala Harris, para que asistan a la investidura. También el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció que asistiría al evento. En el caso de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega no asistirá, pero delegó al canciller de la República, Denis Moncada. Por otro lado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de Twitter, anunció que no podrá ir a la toma de posesión por diversas razones. Sin embargo, espera ir pronto a esa nación. Los quiero mucho, pronto estaremos juntos, puntualizó el mandatario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.